¡Tú bonito! ¡Tú bonito! Yo te stringo fuerte a mi corazón ¡Valleremos siempre tú bonito! Yo eres tú bonito ¡Tú eres mi chiquita! Yo te stringo fuerte a mi corazón ¡Valleremos siempre tú bonito! Yo te stringo fuerte a mi corazón ¡Valleremos siempre tú bonito! Yo te stringo fuerte a mi corazón ¡Tú bonito! Yo te stringo fuerte a mi corazón ¡Tú bonitos! Yo eres tu bonito, tú eres mi chiquita Yo ti stringo fuerte al mi corazón Balleremo siempre tu bonito Yo eres tu bonito, tú eres mi chiquita Yo ti stringo fuerte al mi corazón Balleremo siempre tu bonito ¡Tú bonitos! ¡Tú bonitos! ¡Tú bonitos! ¡Tú bonitos! ¡Tú bonitos! ¡Tú bonitos!